¿Cuál es el sueño de un grupo de gente que decidió compartir este espacio, este lugar tan hermoso? Y la posibilidad de imaginar que hay un futuro para el cine latinoamericano y que lo podemos construir en este caso desde Latinoamérica mismo. Y bueno, en este caso también además compartiéndolo con personas de otros lugares, no solamente de Latinoamérica. Pero me parece que tienen la sensación de formar parte de un sueño. Y creo que eso lo han logrado Jesús y los compañeros que han fundado Cinequanón Lab en el transmitir la sensación de que estás siendo parte de un proyecto más grande, más amplio. Y que este es solamente un paso, pero que van a haber otros pasos adelante y que esta es la continuidad del sueño. Eso me parece maravilloso.